En el 14 de las canteras sabrinegras, la cancha de la UCAT en San Cristóbal, se desarrolló la jornada 27 para la categoría sub-17 del Deportivo Táchira, en la fase clausura del torneo de filiales de las categorías menores de 2019, donde se enfrentó a la ULA. Los merideños sorprendieron al minuto 4 cuando Haider Prieto anotó el 0 por 1, resultado que se mantuvo hasta el descanso. Ya en la segunda mitad, Carlos Paraco fue el encargado de empatar el partido 1 a 1, y al minuto 72, Joe Gertsona anotó el de darle el triunfo al Deportivo Táchira Sub-17 sobre la ULA 2 a 1, resultado que los mantiene como líderes y clasificados a la siguiente fase. En el estadio de la Universidad Católica de San Cristóbal se desarrolló la jornada 27 para la categoría sub-19 del Deportivo Táchira, que jugó contra la ULA en la fase clausura del torneo de filiales de las categorías menores de 2019. Los sabrinegros dieron el primer aviso al minuto 13 cuando Richard Boada abrió el marcador. Sobre el minuto 20, Benjamin García aumenta la cuenta para Táchira, que ya ganaba 2 por 0. Minuto 32, Richard Boada es el encargado de anotar el 3 por 0 a favor de Táchira. Minuto 35, Benjamin García vuelve a anotar ahora el 4 por 0 de Táchira sobre la ULA. Ya en el segundo tiempo es Robert López al minuto 67 quien alarga la historia y anota el 5 por 0 del Deportivo Táchira. La guinda del pastel fue obra de Robert López que otra vez se hizo presente en el marcador y aportó el que completaba la media docena. Y así el Deportivo Táchira Sub-19 venció a la ULA 6 goles por 0. Con el apoyo periodístico de Julio Rangel y Yaroni Sandoval en la Cámara, les reportó Carlos Luis Chacón de Beotáchira TV.